Hola amigas y amigos bienvenidos de vuelta una vez más a Life con Jenny. En el día de hoy estamos celebrando un año exactamente que llegó esta piojita perla a mi vida. Dije tú sabes que sería cool compartir con ustedes porque algo que no he hecho es compartir muchas fotos o cositas de de perla pero si he estado tomando muchas fotos y muchos videitos y muchas cositas con con perla durante este año que ha estado conmigo y ha sido de verdad que una experiencia bien especial perla definitivamente es una perrita diferente a la que tuve un año anterior es mucho más amigable aunque ella es bien feisty ella es este una mini diva so he estado tratando de educarla so enseñarle a que tenga buenos modales cuando viene gente a visitarme y todas esas cosas pero definitivamente a improve so ha mejorado un montón desde cuando primero la tuve el año pasado y ahora un año después o cuando vienen personas si les ladra pero rápido se pone en su lugar lo cual es algo que quiero que ella aprenda verla porque si cuando vienen personas nuevas pues quiero que ella pueda avisarme y todas esas cosas pero también quiero que ella sepa que cuando viene alguien y yo le permito entrar pues que son personas que son aceptados de la de nuestro en nuestra casa pero nada perla definitivamente me ha sido ha sido una alegría me encanta poder levantarme por las mañanas y decirles hey buenos días perla como no dormiste y que me da como que la excusa de poder salir por ahí caminar explorar y pues definitivamente ha sido divertido y ha sido bonito verla ver como perla ha evolucionado en este pasado año y pues las nuevas aventuras que están por venir así que si les interesa quédense mirando el resto de vídeos para que vean un montón de fotos y videitos y cositas de perla a través del año así que les voy a dejar eso ahí con ustedes porque sé que hay dos o tres fanáticos que son fanáticos de perla siempre le mandan saludos mary te estoy te estoy mirando a ti para que lo disfruten los que son amantes de los perritos vean el resto del vídeo si no pues vengo con otro vídeo este resto de la semana este así que nada sin más preámbulo mi año con perla yo creo que eso estaré arrascando con el borde de la cama si tú misma hehehehe hehehe 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 ah he's angry ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!